buena gente como están bienvenidos soy arla y hoy estamos continuando el nuevo capítulo de asphalt 9 lequen y hoy vamos a continuar con el evento especial del mcdaren cena vamos a la siguiente etapa que es la justamente la 6 vale vamos a ver muy bien vamos a ver a ver que nos pide termine la carrera mejora vale y vale muy bien ahí no tengo harina harinera justa 10 cura ya por dios qué nombre más harinera harinera justa saia ok vamos esto es carrera de islote el caribe etapa 6 muy bien vamos vamos a ver si podemos conseguir aunque sea alguna de porque básicamente la carta del mcdaren no la voy a poder adquirir porque no tengo el vehículo justamente para correr que está ese es el nombre ese que tenía una parte de su raya ese auto no tengo que vamos 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 podemos tranquilo 120 que bueno hace mucho que no usé este vehículo la verdad como lo tengo muy digamos bien mejorado no está mal el bmw m4 gts vale genial conseguimos cartita sobre muy bien y tenemos otro sobre más vale genial a ver si por lo menos en el sobre me da algo porque la verdad vamos 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 a ver que nos da bueno manejo dinero velocidad vale velocidad otra vez bueno esto ya no me va a dar mucho que digamos porque bueno pero mira tenemos 20 para desbloquear la cura genial me gusta me gusta vamos a continuar vamos a ir con el jineta g60 ya que lo vemos desbloqueado justamente de una temporada de un evento anterior ya que está lo usamos un poquito para probar total nos pide terminar la carrera nada más así que ah bueno pero hay uno que nos pide mejora de minuto de tiempo no sé si tendrá el nivel necesario para poder llegar a ese ahi llegamos medio cortados bueno cualquier cosa haremos otra más y diga con el jineta a ver si podemos hacer algo esta parte me gusta ese túnel ese túnel ese no sé cómo se puede decir esa cosa aquí que ese tol de ahí que parece tiene como vidrio no y este camino también me encanta me encanta mira que es muy bonito ahora ahora pienso ahora que estoy pensando vamos en el caribe no es cierto esto esta parte será real del caribe es así pero la verdad que está increíble me gusta vale a ver vale conseguimos conseguimos vale genial conseguimos también el mejor de lo de 48 con 18 segundos que me trabo por dios bueno gente como siempre se agradece un like espero te suscribas al canal para más contenido de azul nueve leyes o cualquier otro que estamos trayendo mira 23 para desbloquear genial y bueno espero que te pases por mis redes sociales y para estar al tanto desde cada cuando suba un video de acuerdo también no olvidate de presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones de youtube pero bueno vamos a ver que más vamos a ir con el justamente con el Porsche 718 Cayman a ver que hacemos vamos 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 2 1 1 comenzar ok bien bien no no creo que este es el mejor camino por ahora no se si es seguro pero yo no me conozco muy bien atajos de 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 carri a ver vamos 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 tranqui tranqui eso es muy bien Creo que me voy a llegar a ver, no, no pude, mira, mira tú. Bueno, ahora completamos una tarea de vealia, genial. Conseguimos sobres, muy bien, genial, a ver que tenemos por aquí. Vale, genial, genial. Bueno gente, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos nuevamente. Sí, seguramente habrán visto una pequeña transición, pero bueno, como verán en el anterior capítulo, en la anterior temporada, justamente no habíamos conseguido mucho que digamos. Pero bueno, esperé lo necesario para poder destrabar la etapa 3 y aquí estamos justamente continuando. Así que seguramente haré un video doble, por así decirlo, siendo la temporada 6 y 7 que en este momento está comenzando. Así que vamos a continuar, ¿de acuerdo? A ver, vamos. Vamos a seguir con... Vamos con el pin en salina, que hace rato que no lo traigo. Vale. ¿Qué más? Vale, vale. Vamos a subirle todo lo que podamos. Es más, creo que se lo subiré al máximo. A ver. Sí, 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 creo que sí. Vamos a subirle... Vamos a subirle al máximo. Vale, tenemos aquí justamente... A ver, de nitro... Vale, es que ya no nos pide mucho que digamos, para 15.000, pero bueno. A ver si completamos ahí, por lo menos. Y bueno, cualquier cosa, si veo que se me veía un poco complicado, ahora seguiré subiendo. ¿De acuerdo? Pero creo que por ahí estaría bien. Creo que está bien de rango, así que no es necesario más. Pero bueno, cualquier cosa después, de últimas y media, la gana de sigo subiendo. Pero bueno, vamos a ver. Etapa 7, carrera urbana San Francisco. Vamos a continuar. Vale. Evento especial. ¡Maclaren 0! Vamos a ver. Esta pista no lo pongo. Lo que sí estoy viendo, estoy notando que el color del... Que le puso el pelín que viene, no me está llamando mucho la atención. Es como que... Creo que... Creo que se lo cambiaré. Toma. ¡Uy, no lo agarré bien! ¡Uy, uy, uy! bueno es que es cortar a la pista al no demorar tanto básicamente pero bueno está bueno a ver si cumplí porque no me fijé bien el tiempo que era lo que me pedía vale termina la carrera termina la carrera mejor a 14 14 40 segundos y claro pero tengo el vehículo macho mira bueno esto es lo que se me complica es que yo no tengo el vehículo y por eso no voy a poder conseguir muchas cartas que digamos el manclar en escena es una lástima macho pero bueno ya que está hacemos de etapa y cumplimos esto a cuánto dinero cumplimos esta parte aunque sea de conseguir estos sobres y ganar un poco de dinero y esa cosa así que vamos a terminar de completar que sea esas secundarias por así decirlo y vemos que hacemos voy a ir con el resban y de bis ex así ya probamos un poquito los vehículos vale vamos a subirle muy bien a ver aquí genial por acá le subo todo vale genial tengo justamente ahí está al máximo el nivel 2 me faltaría obviamente subir conseguir cartas para conseguir subir una estrella más a este vehículo que la verdad que está fantástico me gusta ver cómo se ve pero bueno a ver vamos a continuar mira mira qué bueno por eso y eso como como bien se crucen justo en los vehículos pero te demoran, la verdad. A ver... ¡Ey, saliste! Uy, que maté lo de rey. A ver si puedo meterme por acá. LOL! Joder, ese ya me atrasó muchísimo. No, no me lo creo. Bueno, no hemos hecho muy buena carrera, que digamos. Oh, chaval. A ver, a ver, a ver, a ver si conseguimos. Déjame ver. Sí, esto sí. No, este no, porque obviamente pedía 40 segundos. Vale, genial. Voy a intentarlo nuevamente, ¿sí? Ah, sí, porque la verdad que no me gustó cómo salimos. A ver, aquí se va para subir este. Ya cuatro más para desbloquear. Vale, genial. El Viper CR, no sé cuánto. Viper ACR. Vale, vale. Vamos a intentarlo nuevamente con el Urbani, porque la verdad que dimos lástima. Pero bueno, vamos a ver si esta vez hacemos buen tiempo. Aunque sea para poder completar, quiero decir, lo que es... No tengo el vehículo que me pide. No tengo el vehículo que me pide. Ahora no sé cuánto he juntado de cargas, la verdad. De... Por favor. Voy a ser mal grande porque tendría que ser más grande, pero bueno. Ya debo llevar unos 40 segundos para que me sigo. No, 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 no. ¡Hostia! Toma. Muy bien, no me quede bien, no me quede bien, no me quede bien, creo que estas veces lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo en 30, vale, aquí llego con el tiempo y si, lo hemos hecho mejor, estamos en 34, vale, 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 muy bien, hemos conseguido, ah, me falta una, claro, me falta una, me falta una, vale, vale, vamos a hacer la última y dejaremos el video por acá, vale, estamos haciendo estas circunstancias, por decirlo, como no tengo el vehículo para justamente para colectar la recompensa de lo que es la carta del McLaren Senna, así que, bueno, por lo menos completamos estas y dejamos por acá el video, vale, 13 más para subir estrella, 12 más para subir estrella, genial, A ver, vamos, voy ahí con, vamos con el, con el, justamente BMW, M4 GTS, así terminamos, por aquí, vale, vamos, 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 vale, dale, vamos, ah, genial, muy bien, continuamos, vamos, vamos, si podemos terminar, ¿qué? Uy, eso no es la de todos, vamos, tranqui, bueno gente, por último, como siempre, te agradezco un like, ¿vale? espero que te sigas al final de Ably Gage para más contenido de ARP 8 o ARP 9 Deja, ¿vale? y bueno, también te invito a que te pases por mis redes sociales para estar al tanto de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? también, no olvidarte de presionar la campanita de YouTube para que te lleguen las notificaciones muy bien, conseguimos por fin la última sobre dorado, a ver, vamos por aquí, a ver qué nos da que me dé algún vehículo para destrabar, porque la verdad vale, velocidad, dinero, nitro, manejo, aceleración bueno, ¿qué se le va a hacer? bueno gente, vamos a hacer una cosa, voy a dejar por aquí, espero que les haya gustado este capítulo esto fue justamente etapa 6, etapa 7 de lo que es el Magdalena Senna yo soy Vyary, como siempre me despido diciendo comenten, suscribanse